Hola, soy la doctora Linda Molina de Borja, médico geriatra, gerontóloga y especialista en Alzheimer y otras demencias. Este mes de enero conmemoramos el mes del adulto mayor. Fue en 1992 que la Asamblea Legislativa de El Salvador conmemora esta fecha. Para poder cuidar la salud de nuestros adultos mayores, es importante que tanto familiar como cuidador principal brinde a nuestro adulto mayor una mascarilla quirúrgica o KN95. Procurar no salir a lugares muy concurridos y que siempre puedan ir protegidos. También llevar su propio alcohol gel o alcohol líquido para estar brindándole esta protección en sus manos. Recordemos también que nuestros adultos mayores no deben de estar cerca de corrientes de aire muy fuertes. Recordemos que los adultos mayores deben de estar vacunados también contra el COVID, sus tres dosis. Vacunados también contra la neumonía y contra influenza. Es importante que lo tomen en cuenta. Casa del adulto mayor debe de tener una dieta balanceada, debe de comer proteína, grasa y también una porción de carbohidratos. Es necesario que realice ejercicio físico, un ejercicio cardiovascular, por lo menos 30 minutos, tres veces a la semana. Realizar su baño diario, su higiene bucal. También es importante que pueda tomar baños de sol, ya que es muy, muy importante la vitamina D en el adulto mayor. Recordemos que también debe de realizar sus chequeos médicos y realizarse sus exámenes de laboratorio de rutina. Los beneficios de la musicoterapia en el adulto mayor van encaminados en los mejores recuerdos de nuestro adulto mayor. Mejora el ánimo, mejora la alimentación en ellos, también mejora su estado de ánimo, la depresión y se olvida en muchas ocasiones de la soledad. También vienen a ellos buenos recuerdos de su juventud, de sus momentos de enamoramiento, porque la música en el área del cerebro donde se encuentran es la última de las que se va perdiendo en la vejez. También es muy importante y se utiliza mucho en pacientes con deterioro cognitivo o con alguna demencia. Dentro de otras alternativas de terapias para adulto mayor, contamos con aromaterapia, también con el coloreo y es importante que puedan realizar terapias cognitivas, dentro de las cuales podemos mencionar juegos de memoria, juegos de dominó, crucigramas, sopas de letra. Las enfermedades más comunes en el adulto mayor son los problemas cardíacos como la hipertensión, la ateroesplerosis, que es el endurecimiento de las arterias. También podemos mencionar las complicaciones de la diabetes, también enfermedades renales, como insuficiencias renales crónicas, infecciones de vías urinarias a repetición. También es importante mencionar las demencias a la cabeza, la demencia tipo Alzheimer, luego la demencia tipo vascular. Es así como hay una amplia variedad de enfermedades de nuestros adultos mayores, también las enfermedades endocrinológicas, dentro de ellas las enfermedades de hipotiroidismo. Dentro de los exámenes de rutina del adulto mayor es importante realizar hemogramas, creatinina, nitrógeno euréico, triglicéridos, colesterol, general de orina y un examen general de heces. En El Salvador, el adulto mayor es considerado a partir de los 60 años. Es ahí cuando el geriatra debe de ser el médico de cabecera de nuestros adultos mayores. Pueden contactarse conmigo a los teléfonos 2264-1875-2100-1752. Doy los servicios de visita domiciliar, pero deben de consultar zonas de cobertura, consultas presenciales, consultas virtuales, hospitalizaciones. Estoy a sus órdenes. También pueden visitar mis redes sociales en Instagram como Linda Geriatra y en Facebook como Clínica Geriátrica Doctora Linda de Borja.